Locución masculina, los nominados son... Labor locución masculina Desde Buenos Aires, República Argentina Transmite LR... Luis Albornoz, La Red En 1964, Ariel Ramírez, fundista a la misa aquí Lalo Mil, Radio con Voz Argentina ¿Cómo va a volver al Manchester City? Tracentro de Starling, conectó el cura bueno para el patrón Digo Ripoll, Basta, Metro Y es el mejor locutor del año Y por eso se lleva Martín Fierro ¡Luis Albornoz! ¡Luis Albornoz, La Red! Ganador de dos premios Martín Fierro El Negro Albornoz es una de las voces más reconocidas de la radio Debutó en 1981 en Radio Antártida Y fue en el mundo donde su voz tomó el aire por primera vez Compartió programas con Graciela Mancuso y Juan Alberto Badía Mientras le ponía la voz a miles de comerciales Actualmente es la voz institucional de Radio Disney Y de la marca de TN y La Red Entrega por Aptra, Marcela Godoy Muchas gracias Buenas noches, ¿cómo están? Gracias de verdad, gracias Aptra Por esta nueva premiación Son muy generosos conmigo realmente Es un premio muy esperado por todos Los que estamos nominados Quiero además permitirme Dedicárselo a mi pequeña farándula Que es mi familia, mi mujer y mis hijos Quiero dedicárselo especialmente A un hermano y amigo Que está pasándola mal en este momento El zurdo, mi hermano Vamos zurdo que salimos adelante Y quiero también, por supuesto Agradecer a todos los directivos de Radio La Red Que están conmigo desde hace un tiempo Y me apoyan en absolutamente todas las cosas Que propongo medio caradurezcamente Gracias a Aptra también por permitirme Compartir la terna con Lalo y con Diego A quien les dedico el Martín Fierro Dos grandes profesionales y dos grandes personas Gracias, muchísimas gracias Gracias a toda la familia de Radio La Red Fundamentalmente a Agustín A su papá, a Santiago Cantenis A Marcela Patané Que cuando recién llegué a la radio hace cuatro años Cuando me convocaron para ser la voz de marca de la radio Uno se siente en principio como Cuando llega a un barrio nuevo, cuando se muda, ¿no? No conoce a todo el mundo Anda ahí por los pasillos Trata de relacionarse Y hoy les juro, de verdad Les juro que me gustaría Me costaría muchísimo Dejar la red porque son mi familia Gracias Aptra Un saludo muy grande A Victoria Entre Ríos A mi querida radio Donde me vio crecer esa gente Y nuevamente Aptra Gracias por tanta generosidad conmigo Muy amables Gracias a todos los días Gracias a todos los días Gracias a todos los días